La fórmula general de esto es Amplitud por el seno de Wt menos Kx Más el ángulo, que da igual W es 2pi partido el periodo La K es 2pi partido el longitud de onda Y la W también es 2pi por f También, entonces ya iba sacando cosas Por ejemplo, te dicen la frecuencia W es 2pi por la frecuencia W es 6 La frecuencia sería 6 partido 2pi ¿Vale? Tienes la frecuencia, saca Landa también La gritud de onda, 2pi partido K Landa O sea, es 5pi Y la frecuencia es la gritud de onda partido el periodo O por la frecuencia La gritud de onda es Entre dos puntos separados, 5m en un mismo instante Los 5m en un mismo instante Los 5m en un mismo instante Los 5m en un mismo instante Lo puedo borrar Esto es una regla de 3 Tú te coges, si tú sabes la longitud de onda, esto mide pi, y te están pidiendo 5 metros, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia hay entre el 0 y este? Pero eso no es 2pi, lo que te has cogido. No, pero yo sé que la longitud de onda es pi. ¿Pi? Metro. ¿Pi? Metro. ¿Y cuándo es 2pi? No, 2pi es en radianes. Una vuelta son 2pi en radianes, pero aquí es que da la casualidad que te da pi metro, 3,14 metros. Olvídate del número pi, 3,14 metros. ¿Qué coincide con 2pi radianes que es una vuelta? No, pero en radianes es 2pi. Pero en metro es pi, olvídate de pi, tú imagínate que es 3,14 metros. No te vas a mirar, 3,14 metros. ¿Vale? En radianes es 2pi. ¿En este caso? No, siempre, ¿no? No. En este caso, bueno. Yudando al pi. Ahora te dicen qué ángulo es este. Cuando llegue a los 5 metros, ¿qué hago? Primero restar, porque esto es otra maquina, tengo que restar. 5 menos 3,14. 1,86. Y ahora esa es la A que me queda. Y eso es de aquí a aquí. Entonces, hago una regla de 3. Si 2pi radianes, porque me piden el ángulo, son 3,14 metros, pi metro es el que si lo pongo un pi me queda más fácil. Si tengo esto que son 1,86 metros, calculo X que son los radiares los que me reposo. Y sería 2 por 1,86. ¿Cuál te he dicho que era? Un número de... Calcula la altura de la casa, ¿eh? Es lo que me hagas. Sí. Sería 3,22 metros. Perdón, perdón. 3,22 radianes, ¿no? Aquí escalas. Calculando radianes. ¿Qué es el ángulo? ¡Nos vemos! Eh!